Yacine Rigaud, Luis XIV. Este famoso retrato está considerado, aún hoy, como tipo del retrato de un soberano absoluto. La exuberante cortina roja y dorada no es sólo un atributo de la dignidad real, sino que con sus pliegues forma un marco que repite el suntuoso manto forrado de armiño. El brocado de terciopelo azul, decorado con la flor de lis dorada de los borbones, se repite en la tapicería del sillón y del cojín, y en el mantel de la mesa sobre la que éste se encuentra. Un modo plástico de ilustrar que es el rey el que da el tono. La monumental columna de mármol, sobre un amplio basamento, aparece velada, de tal modo que no hace sombra a la figura del rey. Luis XIV aparece con una elegante torsión del cuerpo, muy por encima del punto de vista del espectador, pareciendo volverse hacia éste. Sin embargo, su postura denota una firmeza inquebrantable. Pero la maestría de Rigaud se pone verdaderamente de manifiesto cuando pinta el rostro del rey. Su inaccesibilidad no se debe a una idealización clasicista, sino a la verdad de una fisonomía envejecida e impenetrable. La boca está cerrada, irónica y decidida. Los ojos tienen un brillo duro y oscuro. La fina nariz revela intransigencia. Este soberano no es bueno ni malo, sino que se encuentra más allá de todas las categorías morales.